Tu valor no está en tu cheque, tu valor está en tu corazón. Y si tú estás dispuesto a entregar lo mejor de ti para ayudar a otra persona, pues ya eres diamante, corona de Gano Excel. Porque la carrera de las personas que emprenden no es sencilla, no es fácil. Y que afortunadamente se aparece esta oportunidad tan poderosa. Pero cuando usted sepa que está trabajando en una compañía en la que está construyendo un legado para su familia, usted sabe que de aquí no lo sacan, pase lo que pase. Porque les puedo asegurar que un solo éxito en la vida borrará todos, todos tus fracasos. Porque el éxito duele, el éxito demora, el éxito requiere trabajo, pero vale 100% la pena. Yo quiero que esta generación que está aquí sentada se hable de ustedes como la gente que luchó por la grandeza, se esforzó y logró cosas poderosas. Eso es lo que yo quiero. ¡Suscríbete al canal!